La alcaldía de Buenaventura ha manifestado que está atenta a la construcción del malecón Bahía de la Cruz y recibe con agrado algunos cuestionamientos de la comunidad, pero considera que todo se hace de acuerdo a la conformidad de la ley. La alcaldía manifiesta que en agosto se va a empezar a colocar la primera piedra. Para el secretario de Planeación Distrital, Wilmar Garcés, el proyecto Malecón Bahía de la Cruz solo ha presentado cambios en su diseño, pues la obra y serán intervenidas la calle Primera, el Parque Néstor Urbano Tenorio y la plazoleta del Centro Administrativo Distrital en su primera fase. El malecón sí se va a realizar, de hecho lo he expresado, el 5 de mayo arrancó el proceso de contratación, la administración distrital tiene una tarea inaplazable que es desafectar el Parque Néstor Urbano Tenorio, para lo cual hemos iniciado un proceso, digamos de trabajo social desde el año 2014, más exactamente desde el mes de mayo, hemos venido trabajando con un equipo que lo hemos llamado Grupo de Intervención para Proyectos Estratégicos, que es un grupo que trabaja aquí en la Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial. Y otra cosa que tendríamos que aclarar es que el proyecto en su ejecución iría a 12 meses. Por supuesto que la Administración del Progreso en Marcha, la del doctor Bartolo Valencia, no entregaría el 100% de las horas, pero sí vamos a dejar el proyecto andando, porque tenemos la claridad de que es un proyecto que Buenaventura necesita. Según lo indicado, no se contaba con los recursos para ejecutar la obra en su totalidad, por ello se optó por ajustar los diseños acorde a lo que se planeaba realizar. Abrió, FINDETER abrió el proceso de contratación de esta importante obra para Buenaventura. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hemos venido hablando en relación con la desafectación del Parque Néstor Urbano Tenorio, que siempre lo hemos manifestado de una manera muy seria, pues se ratifica la seriedad de todo este proceso, en la medida en que FINDETER arranca el proceso de contratación de las obras y cuando ya se dé el proceso de adjudicación, es necesario que el proceso de traslado también haya surtido su efecto, para poder entregarle al contratista un área totalmente desafectada. Argumentó que ya se realizó una consultoría a través de FINDETER, entidad que administra los recursos y quien propuso el cambio de los diseños.